El tequila, tu limón y con su sal 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 Y la vida repetidamente cambió de sabor Sabia ser doña sin sentido El tequila, tu limón y con su sal 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 Sabia ser doña sin sentido El tequila, tu limón y con su sal 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 Gracias. 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 Ahora vamos a ir a la selección para Mr. Joe Bonamides, the party animal, the birthday boy. Vamos a ir a la selección también para... para Pepe y Juana, los compadres, además de sus compadres, Simon y Nora, Michael, y Maribel. Toma. ¡Fembra! Happy birthday for Rich, the white boy. Se me quedó en algún lugar. Se ha ido en el acto de desaparecer. Por favor, ¿qué se dice? Música 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 No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. No sabía por ti, pero no sé quién trae, nosotros, que visitarán y amaste. no sabía por ti, pero no sé quién trae, el momento, que visitarán y amaste. Si tú eres fiel, si tú eres fiel, si tú eres fiel, si tú eres fiel, si tú eres fiel. ¡Suéltala! 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 ¡Ale, esa pareja! ¡Suéltala! ¡Suéltala! tu nombre es que suena a la noche y ahora para el ronaldon y ronda no sé no sé paula y ahora bueno, todos un poco de inglés, un poco de los eagles y un poco de los estilos un nuevo mix, reggae, cumbia, everything, Seleccion que dice, Tejano 2, este, oh, Bad Boy Auto para Tony Paulos, owner of Bad Boy Auto right on, Seleccion que dice, every night of the night of the night, The night of the night, We'll be close to my face, We've been bound on the days of research, We're gone from the sea, We've got to talk it up, But the birds come out to ¡Gracias! 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 ¡No, I just want to say thank you to all my friends and I really need it en el bottom of my heart. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!